...en ciudades, gira por Estados Unidos, México y Latinoamérica. Con su disco Primera Fila lograron triple platino por más de 250 mil copias vendidas. Hoy con su nueva producción, Entre Amigos, que a pocas horas de salir, se posiciona como el número uno del chart general, número uno del chart del pop en español. Se despiden de nosotros, terminan su etapa juntos y el día de hoy, ellos son talentosos, muy queridos, los conocemos desde que eran chiquitos, niños. Nos dejo con Sasha, Ben y Eric. Muchísimas gracias. A la izquierda, por favor. Izquierda. Izquierda, abajo. Izquierda, ahora. ¡Beni, Beni! ¡Beni! A la izquierda, los tres. ¡Beni, Beni! 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 Porque han sido cuatro años divertidos, generosos y que vamos a recordar seguro el resto de nuestras vidas. Gracias a ustedes por su apoyo, gracias a ustedes por su apoyo, gracias por sus palabras, gracias por su conexión y su complicidad de tanto tiempo. ¡Beni, Beni! ¡Beni, Beni! ¡Beni, Beni! ¡Beni, Beni! Antes que nada, es importante aclarar que Sasha, Ben y Eric es un grupo que está ahorita activo, que seguimos obviamente de gira. Estamos muy felices porque desde que se anunció que nos separamos, pues no ha dejado de sonar el teléfono y va a haber mucha gira de aquí a fin de año, lo cual nos da mucho gusto irnos a despedir de lo que ha sido la aventura de Sasha, Ben y Eric a muchos lugares en México, en Estados Unidos, en Centroamérica. Eso es lo que va a suceder. Los tres tenemos ya proyectos que nos han venido inquietando desde tiempo atrás, canciones para discos, cine, teatro, como bien saben algunos, que puede ser el hombre de la mancha, empezando el fin de año. Eric también tiene propuestas de teatro, Sasha te prepara ya cosas increíbles. Y al final, bueno, creo que los tres como inquietos que siempre hemos sido, como inquietos que nos enseñaron a ser como artistas y también como haciéndole honor a esa independencia que siempre hemos buscado, de poder hacer proyectos que nos hagan crecer, que nos enriquezcan, y que al final hemos siempre tenido también la fortuna de cuando la vida nos ha llamado, pues nos hemos juntado a hacer cosas muy interesantes, muy divertidas y que afortunadamente han tenido muy buen resultado. Pero creo que el motor detrás, no solamente de Sasha y Eric como tal, sino de nuestras carreras y nuestra vida como artistas, ha sido precisamente buscar crecer y salir de nuestra zona de confort. Sasha Benieri, que era un proyecto de un año y un disco, cuatro años después y cuatro discos después. Bueno, pues no podemos más que agradecer este gran momento por el que hemos pasado y queremos dejarlo en pausa en el mejor momento, ¿no? Sin que haya ninguna conjetura de que hay mala onda o mala vibra, que eso se los aclaramos de una vez. No es así, al contrario, creo que muchas cosas inclusive han relajado este último año porque sabemos que lo que hay que hacer es aprovecharnos, disfrutarnos, disfrutarnos y abrazarnos en el escenario y abajo de él y pasarla bien. Ese es como hemos trabajado siempre y creo que la madurez nos ha guiado hacia entender los ciclos y saberlos disfrutar mucho. Creo que de los momentos más emblemáticos de Entre Amigos, que es el disco que estamos presentando, es precisamente haber grabado con Ana Torroja una canción que fue tan emblemática de la carrera como solista de Nacho Cano y que nosotros tres hayamos servido como puente para que Nacho y Ana volvieran a estar juntos. Para mí es un enorme reto porque es una canción que demanda mucho vocalmente y lo que te puedo decir es que hay que juntarse con personas que canten mejor que tú para mejorar. Creo que para mí estar con Ben y con Eric es siempre una escuela y en todos los sentidos, no nada más en el escenario o vocalmente, sino ellos como productores, ellos como padres, como esposos, como amigos. Es un deleite tenerlos en la vida y creo que eso me ha ayudado a poder hacer interpretaciones como esas que mencionas. Por favor. Por favor. Por favor. Pues fue de entrada, como bien dices, fue el privilegio de 35 años de conocer a tantos colegas, de tener su cariño y su respeto y de que quieran jugar con nosotros. De ahí pues fue también nuestra tarea corresponder poniéndole mucho tiempo, esfuerzo a buscar temas que sabíamos que iban a resonar con los estilos de los dos y esa fue mucho la labor que hizo el señor Eric Rubin, en buscar las canciones adecuadas, componerlas con los demás músicos de la banda y atinarle, hacerlos partícipes. No solamente decir, bueno, vas a cantar esto, sino realmente preguntar, ¿te gusta la rola? Hicimos ese ejercicio con ellos y los hicimos partícipes y responsables de jugar con nosotros. Lo demás, créeme que fue pura gozadera, los ensayos en particular yo los disfruté muchísimo. En el auditorio todos sabemos la presión que es pisar ese escenario, entonces pues disfrutas el momento. Yo en lo particular disfruto antes los ensayos, como comentaba, porque pues comemos con ellos, discutimos el tema, ensayamos una, dos, tres, diez, quince veces, lo que sea necesario. Es un momento muy creativo, muy amoroso y después, ahora, después de que ya ves el DVD, de cómo quedó, fue una chamba también muy ardua de Sasha, de estar ahí editando todo el DVD junto con la gente de plataforma y la verdad es que se nota, se nota esa complicidad, ese cariño, ese respeto y creo que todos los temas fueron muy atinados. Creo que para todos fue un privilegio trabajar con los artistas. Sí, por favor. Fue increíble también poder alcanzar, realizar sueños, de poder estar en un escenario con una de tus bandas favoritas, como lo es Fobia, cantando estos temas tan emblemáticos. Y con muchos de ellos ya teníamos una historia de años atrás, con algunos se escribe una nueva historia también, había una buena relación, teníamos ganas de hacer cosas juntos. Entonces, creo que este disco encierra todas estas áreas. Por aquí a su izquierda, por favor. Jorge Villegas Hernández, hola, vení, hola a todos. Jorge Villegas Hernández, del tío jorge.com y Diario Judío. Estoy seguro que de la mano de Sony Music y Ocesa Seid Track, mi amigo Ricardo Burgos también, por supuesto, van a tener una gira impresionante. Nos podrían adelantar un poquito, sé que es muy difícil que pudieran hacer un resumen de aquí a fin de año, pero un poquito si va a haber alguna fase internacional y auditorio, desde luego. Creo que sería difícil nombrarlos de memoria, pero lo que sí es que los invitamos a revisar nuestras páginas oficiales, que todas son sasharenieric.com, en las diversas plataformas, para saber exactamente en dónde vamos a estar. Tenemos la noción de que el 31 de diciembre es nuestra última fecha, vamos a festejar el año nuevo juntos en Acapulco, en un concierto que no tengo la menor idea de qué es, pero sabemos que esa es la fecha de cierre. Tenemos muchas ganas de hacer algo en el auditorio antes de irnos y nos lo han pedido mucho y sentimos que sería muy lógico hacer algo ahí y nos encantará tener a los invitados que tuvimos en Entre Amigos y a otros también. Gracias.